Música Tú eliges el camino IUTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción IUTEC.mx o en Facebook IUTEC Michoacán Transportistas de Lázaro Cárdenas agremiados a la CTM y a la CROM Se niegan a negociar un decremento en el precio que cobran por flete a la empresa ArcelorMittal Hemos estado ahí muy enfrascados en una serie de pláticas Que no nos han dado ningún resultado positivo en cuanto a los incrementos que tenemos pendientes Inicialmente el ofrecimiento de la empresa Hacia alrededor de 300 transportistas fue de un incremento del 8% el cual no fue aceptado Pues la solicitud original era de un aumento del 15% Y ahora dicho ofrecimiento cambió a menor cantidad Y al contrario en lugar de ver la posibilidad de un incremento nos hacen una oferta de un decremento aproximado a un entre 2 y 15% El mandatario estatal Salvador Jara ofreció esta semana apoyar a los miembros de la Confederación de Trabajadores de México y de la Confederación Regional Obrera Mexicana a encontrar una solución favorable para ambas partes Para Cuasar TV, Fátima Miranda ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!